Un nicaragüense de 40 años de edad que trabajaba como ayudante de un reconocido presamista en Costa Rica fue asesinado a balazos tras ser asaltado por unos sujetos. Mayores detalles con María Esther Ordóñez. El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica realiza las indagaciones para dar con el paradero de los asesinos del costarricense Walter Arias Salazar, de 54 años, y del nicaragüense Rigoberto Núñez Gómez, de 40 años de edad. Los investigadores presumen que el crimen sería consecuencia de un robo planificado en contra del costarricense, quien es un conocido prestamista, mientras el Congnacional era su ayudante. Ellos fueron citados en una zona de Pocosol de San Carlos para hacer entrega de 300 mil colones, pero no sospecharon que todo se trataba de un asalto. Una vez llegaron al lugar, todo hace indicar que los sujetos los encañonaron, los bajaron del carro y les dispararon. Según los investigadores, al parecer el nicaragüense intentó escapar, pero a los pocos metros fue alcanzado, recibiendo en su cuerpo múltiples impactos de bala. Los asesinos se dieron a la fuga en el vehículo que viajaban las víctimas. Los habitantes de la zona manifestaron que escucharon varios disparos. En el lugar fue encontrado un talonario de recibos con una factura por 300 mil colones. Los agentes policiales están tras la pista de los delincuentes. María Esther Ordóñez, Acción.